Estos auriculares contienen una calidad de audio fuera de estudio, más micrófonos, menos ruidos y reproducen tu música sin parar. Vienen en colores negro, azul, rojo y blanco. Yo elegí los blancos. Tiene un altavoz de dos días, tiene tres micrófonos, batería de 22 horas aproximadamente y una carga inalambre. Ofrece sonido AKG con agudos intensos y graves potentes, un sistema adaptable de tres micrófonos para llamadas nítidas y una batería de larga duración. Todo para alcanzar una experiencia auditiva de primera calidad. El paquete es elegante y compacto de los auriculares balas. Por aquí tenemos cable, cargador, estuche y con almohadillas y aletas de sujeción ergonómicas especialmente diseñadas para ajustarse cómodamente en la oreja para obtener un uso duradero. Disfruta de movimientos sin obstáculos mientras tus auriculares transmiten la música. Puedes disfrutar de llamadas nítidas y de calidad de voz incomparable con dos micrófonos externos innovadores que captan tu voz y la preservan del ruido de fondo. Es decir que puedes hablar sin tener que gritar. Se adapta al ruido para que no tengas que hacerlo tú, teniendo los dos micrófonos exteriores que son estos que ven en esta parte de acá. Y el sistema de tres micrófonos adaptativos contiene dos micrófonos exteriores y un micrófono interno como lo ven en pantalla. La calidad del sonido se puede escuchar con detalles totalmente equilibrados y espaciosos y sobre todo puedes escuchar un sonido de calidad de estudio que es totalmente puro y natural. Lo que mejora la experiencia de escuchar podcast, audiolibros y llamadas telefónicas. Estos auriculares o audífonos Samsung Galaxy es que puedes reproducir música sin preocuparte de la duración de la batería. Es decir, puedes disfrutar 11 horas de escucha ininterrumpida con una sola carga que se extiende a 22 horas en total. Con todos los audífonos te pueden durar unas 11 horas de carga. Con el estuche vas a completar las 22 horas. La carga es rápida para pausas cortas. Es decir, si estás utilizando tus auriculares y lo dejas un momento, lo puedes colocar en tu estuche aproximadamente 3 minutos. Te va a dar una carga de aproximadamente 1 hora de reproducción. Puedes ajustar la calidad del ruido externo que quieras escuchar. Te permite estar atento y a la vez conectado. Sube el volumen del sonido ambiental cuando necesites escuchar el entorno. Sin tener que quitarte los auriculares mediante estos toques. Recuerda que para reproducir y pausar, utilizas un toque. Doble toque, siguiente canción, recibir o finalizar una llamada. Ticle toque, canción anterior. Y tocar y mantener, realizar la función configurada que tú hayas realizado antes. Para específicamente utilizarlo de la mejor forma para ti. Puedes emparejar tus audífonos Galaxy en un solo paso con dispositivos compatibles en tu cuenta de Samsung Cloud. No es necesario desconectarse. La conectividad del Bluetooth cambia fácilmente de teléfono a tu tablet u otro dispositivo Samsung. Resalto mencionarle que lo he utilizado incluso con los teléfonos o dispositivos Apple como el iPhone y la MacBook Pro. Con el iPad no he podido acoplarlos. No sé si es falla del Bluetooth o del iPad. Pero esto que lo quería mencionar para que ustedes sepan que no solamente lo pueden utilizar con productos Samsung. Reproducir llamadas, ajustar volumen con simples toques en tus auriculares. La compatibilidad de estos auriculares inalámbricos está disponible en modelos con el Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note 10, Note 10+, S10e, S10, S10+, y S10 5G y 4. La disponibilidad de colores puede variar según el país y la funcionalidad es indispensable utilizarla de la forma que tú le vayas a dar. El acoplamiento puede ser el resultado de las almohadillas mal ajustadas o flojas. Este es el caso mío. Debes tener en cuenta si tus orejas son pequeñas, medianas o grandes para así ajustar las almohadillas. En mi caso no me siento 100% segura en mi experiencia, les digo, porque mis orejas son relativamente pequeñas y las almohadillas más pequeñas que le calzan sí me ajustan. Pero siento que me pueden molestar un poco si lo uso largo a periodos de horas. Entonces eso es algo que les resalto para aquellas personas. He utilizado otro tipo de audífonos y me siento más cómodo con los otros a que no se me vayan a caer como con estos. Entonces, honestamente me siento en un 75% segura. Siento que no puedo hacer movimientos tan bruscos, pero puede ser como mencionan el acoplamiento por mal ajustado o que ellas queden flojas dependiendo del tamaño de tus orejas. Es por eso que debes utilizar las almohadillas específicas para ti. En este caso, siempre reemplácalas por las almohadillas que se ajusten cómodamente a tu oreja o baja el volumen del sonido ambiental para que puedas escuchar perfectamente. La duración real de la batería en cuanto al uso que le he hecho no necesariamente te va a durar las 13 horas que mencionas. Si tú estás utilizando full largo, no dura toda esa carga. Se suelen descargar, se podría decir, en menos tiempo ya si lo tienes en un periodo continuo. Pero si lo utilizas y lo colocas, qué sé yo, una hora, dos horas y lo vuelves a colocar en el cargador inalámbrico, te va muy bien la función que ellos especifican. Ellos dicen que tiene compatibilidad con Android 5.0 de ahí para arriba y lo mismo de iPhone 7 de ahí para arriba. Entonces yo les puedo asegurar que funciona tanto como en Apple, con MacBook y iPhone y en los teléfonos Samsung Galaxy que ya les mencioné anteriormente. Es aproximadamente entre $90 y $105 dependiendo el distribuidor de las compras. Así que espero que el video te haya gustado. No olvides suscribirte en el canal y ver videos como estos cada domingo. Recuerda que siempre puedes encontrar la misma información aquí en nuestro canal. Y sobre todo con la experiencia de uso utilizando cada uno de estos productos. No olvides que debes darle clic allí donde estará la lista de reproducciones, de compras, de tecnología en las cuales podrás aprender antes de adquirir un nuevo producto. Recuerda que hacemos unboxing en este canal cada domingo con un producto nuevo. Sobre todo para aquellos amantes a todo lo que tenga que ver con computación, laptops, tablets, celulares y todos aquellos artículos tecnológicos para esos dispositivos. No solo eso, tenemos un sinnúmero de videos los cuales les van a interesar un montón y cualquier novedad que vaya saliendo en el mercado. Y si eres amante de las marcas Apple y Samsung estás en el canal indicado pues suelo comprar ciertos artículos para cada uno de ellos. Así que no olvides darle like, apóyame con ese dedito arriba. Y nos vemos hasta un próximo video. Recuerda siempre que aquí puedes encontrar mucha información que seguro te va a servir antes de hacer tus compras. Hasta el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!